¿Qué es lo que nos ha dado el tiempo suficiente para poder replantear nuestra vida? Yo planteé a la alcaldesa, a Clara, le planteé que en este pleno próximo me retiro del equipo, de la corporación y así va a ser. Al no estar incluido en la alcaldía central tengo la opción de por tercera vez presentarme como candidato a la alcaldía de Segovia. Que no sé si haré o no haré, pero he presentado dos veces a la alcaldía y posiblemente me presente una más, no lo sé. El día del pleno soy absolutamente concejal del Partido Socialista, fiel absolutamente a la alcaldesa y no voy a hacer absolutamente nada hasta el pleno. Si era hasta el pleno no voy a decir nada ni voy a pensar siquiera, casi me atrevería a decir que ni voy a poder plantear. Voy a seguir trabajando en el ayuntamiento, terminando mi función en empleo, en tener nuevas tecnologías y en este edificio hasta el último momento. Que será efectivamente el día del pleno. Por coherencia debería causar margen, claro, lógicamente si voy a presentarme, si no voy a presentarme, no. Dependerá un poco lo que haga, eso será en abril. Insisto en mi admiración a Clara, creo que Clara Luqueo es una mujer admirable con un gran valor y grandes valores. No solo valor personal sino grandes valores personales también. Y yo diría que no, esto es un pleno que cuando me planteó que yo no iba a ir en el nuevo equipo, bueno pues tengo siempre el margen posible. Es decir, de alguna manera yo tenía mi partido, tenía mi grupo, he colaborado encantado en esta legislatura con el Partido Socialista. Y en este momento creo que por esta ética que estamos formando todos aquí, por ética debo estar separado. Agradecerle todo el trabajo que ha hecho y segundo, agradecerle la responsabilidad de estar aquí trabajando hasta el último minuto. Y me parece que eso es positivo. Y lo otro, a mí me hubiera gustado, es verdad, es mi planteamiento que hubiera concluido hasta final de legislatura. Pero él está en su derecho, de acuerdo con su proyecto vital, de contemplar otras posibilidades y otras opciones. Lo que vamos a hacer es concentrar en este pleno los asuntos que quedan ya pendientes más importantes para la ciudad. Y el otro sería, pues un pleno, es el último pleno de la legislatura. Tampoco vamos a dejar ningún asunto trascendente fundamental para ese último segundo. El Partido Popular tendrá que responder de su irresponsabilidad el mismo. No voy a juzgar yo. Nosotros tenemos que ser responsables y trabajar hasta el último momento. Cada uno responde de sus actos y sus hechos. Si el Partido Popular juega a impedir la gobernabilidad de la ciudad, tendrá que responder de sus actos. Él está en su derecho de presentar su dimisión y el Pleno tiene que aceptarla, porque eso es un derecho personal del concejal. Lo que haremos será incorporarlo en el último punto del orden del día, con lo cual él va a estar con nosotros todo el Pleno. Sí daría tiempo, sí daría tiempo, pero depende de la documentación que llegue de la Junta Electoral Central. Y la Junta Electoral Central suele tardar en preparar esa documentación, y esto sin estar en un proceso electoral. Y ahora mismo estamos en un proceso electoral en Andalucía, con lo cual creo que no daría tiempo, sinceramente. Es mejor posponer un poco este pleno, que no sea exactamente el día 31, posponerlo un poco, dejar todos los asuntos clave que queremos sacar adelante resueltos, y después hacer el otro pleno para cumplir con nuestro reglamento de que haya uno por mes. Cuando llega un periodo de pre-campaña, hay que definir un nuevo proyecto, una nueva candidatura, y todos somos seres humanos, y las personas que no van incorporadas en ese nuevo proyecto, pues se sienten molestas, y esto es natural, es algo que tiene que ver con la naturaleza humana, pero no lo veo. Bueno, tortuoso fue cuando Beatriz Escudero perdió, de repente le dimiten 10 concejales, eso es tortuoso. El equipo es el mismo, el proyecto era el mismo, el equipo es el que había salido de las urnas pasadas. Cuando yo puedo hacer mi propio equipo es ahora, al presentarme a las elecciones con una candidatura que yo lidero y yo defino. Ahora, pero hasta ese momento yo me he mantenido en un proyecto en el que yo estaba, yo misma estaba en el proyecto que lideraba Pedro Arahuetes. Asumí la responsabilidad de ser alcaldesa con el equipo que estaba trabajando en un proyecto ya en marcha.